Un especial cierre de mes tuvieron los adultos mayores de Molina, con una instancia especial para compartir en la estación de ferrocarriles. Junto con disfrutar de la música, también pudieron conversar sobre las principales problemáticas que aquejan a este cada vez más numeroso sector de la población, formado por quienes pasaron toda una vida al servicio del país. ¿Cuáles son los principales problemas de los adultos mayores hoy en día en Chile? ¿Cuál cree usted que es la principal necesidad? Yo creo que es la pensión. Las pensiones son demasiado bajas. Deberían ser más hartas. Uno trabaja toda la vida para recibir una buena pensión. Son bajas las pensiones, muy bajas. Entonces yo creo que es bueno que se pelee eso, pero no protestemos con violencia. Bueno, la primera prioridad que tenemos los adultos mayores es la salud, las pensiones, los transportes. Bueno, y voy a hacer hincapié a esto, que no lo he hecho, el respeto a los adultos mayores. Que eso se les ha olvidado a muchos jóvenes, el respeto a los adultos mayores. ¿Tienen esperanza de que en este movimiento social, ciudadano, se mejore la situación? Sí, tengo esperanza. Si todos nos unimos y vamos a la misma lucha, es de esperar que todo salga como queremos todo el pueblo chileno, más que nada. Y la idea fue aprovechar este desayuno para conversar, para hacer un conversatorio sobre las distintas demandas que se están haciendo a nivel nacional. En realidad hay un acuerdo de todos los adultos mayores en el sentido de que ellos quieren y necesitan mejores condiciones. Ellos están absolutamente en desacuerdo con la violencia de todo tipo y en realidad fue muy bonito poder escucharlo, escuchar sus opiniones, sus puntos de vista con respecto a cómo tenemos que ir creciendo como país en cuanto sobre todo a la igualdad, a que todos podamos tener mejores beneficios y en definitiva a que todos los chilenos podamos tener mejor calidad de vida. Fueron más de 66 clubes de adulto mayor los que se vieron representados en esta actividad, donde el equipo municipal les brindó la oportunidad de ser escuchados y plantear las inquietudes que todos debieran escuchar. ¡Gracias!